Buenas tardes mi gente hermosa Nosotros casi aquí acabándonos de levantar hace un rato Me metí a bañar y si pueden ver todavía traigo los ojos hinchados Me bañé, el pelo pues si se me ve Húmedo, verdad Como está mi gente bonita Como están en este día tan hermoso Bueno, no tan hermoso porque está nublado, verdad Espero que estén bien Espero que estén llenos de bendiciones Ok mi gente bonita Ahorita mi esposa ya tiene todo preparado para desayunar Y arreglarnos para irnos a trabajar Verdad mi gente bonita Entonces este, acompáñenos para ver que tiene mi esposa para desayunar Ok Espero que todos estén bien Y que algunos ya almorzaron Ya tuvieron su lunch en el trabajo Otros igual que nosotros Trabajaban en el segundo turno A lo mejor apenas se andan levantando Ok Ok mi gente Entonces ahorita Vamos a ver que tiene mi esposa Ok mi gente Ok mi gente Vamos a ver lo que tiene mi esposa aquí Tiene un pozolito Ay se está calientito Por eso se empañó Miren Ahí lo vemos Este Acá pues ya tiene Listo Que ayer pues la verdad Andamos a la ocupada Es que ya tuvimos chance Mi esposa Mi esposa hizo un chilito sabrosísimo Aquí tenemos ya el col picado El limusito para papi La cebollita que no falte Las tostaditas Y aquí tenemos crema Crema hondureña Está rica Bueno Los hondureños ya saben Este Bueno mi gente Pues entonces Este Vamos a Ahorita A poner un café Para despertar Porque siempre hay que despertar Ok mi gente Entonces acompáñanos Con un cafecito Y pues vamos a desayunar Ok mi gente A los dejo con esa ollita Sabrosa Que se ve de pozo Miren mi gente Así quedó ese platito Que me voy a chingar Este platito Eh Chulada Acompañadito con su café Miren Chulada Aprovecho mi gente Ok Mi gente hermosa Aquí les presento a Victoria Ya la conocían ¿Verdad? Pero miren Como ya se está abriendo sus Ah Florecitas Wow Ayer era una Ayer Ayer En la noche Mirenla Chulada Ella se llama Victoria Ya se las había enseñado ¿Verdad? Y esta es la colorina Está triste ¿Por qué? Porque se le cayeron las hojas Oh Y acá Esta es la colorina Dos Ya les había dicho Igual Esta Ay Dios Esta hermosa Preciosa Se llama Simona Simona Y estas Que están acá Son Vale Y Manolo Gíralos Ahí están Son dos plantitas Ahí están creciendo Y esta Y esta Se llama La Abandonada Ahí está Ahí está también Y acá Tenía una Pero pues ya Ya se durmió Miren porque ya ni se ve Eso se llamaba Esperanza Porque tenía la esperanza Que creciera Bueno mi gente Pues ahí estamos Luego le seguimos Enseñando más Ay ya se le ha enseñado Acá Cheche Cheche Míralo Hermoso Mi cheche Eh Y acá Pues tenemos a estas Muchachas Esta se llama La guayaba Y la tostada Pelonas Están Ya se los callan Pero esta Pues Dicen que es la mala madre ¿Verdad? Porque a sus hijos Los avientan la fregada Pero apenas está Creciendo Pero está bonita Y acá Pues Estas se llaman Las pichos Pero las pichos También pelonas Ahorita Ya se les cayó La Las hojas Ok mi gente Pues las dejo Con estas plantitas Hermosas Preciosas Ok Y Pues nosotros ya Nos vamos a ir A trabajar Miren Yo quiero que vean bien Ah Vivimos Pues No nos quejamos Gracias a Dios Humildemente Y tenemos El sillón de papi Y la silla de mamá ¿Verdad? Pero poco a poco Pues le pedimos a Dios Que nos socorra Y este Y podamos Este Tener más cositas ¿Verdad? Ahí está mi Lupe Miren Chulada Las personas que no la conozcan Pues es mi madre Gente hermosa Preciosa Los dejo con ese hermoso View de la cocina Hola mi gente Buenas noches Pues aquí saliendo Del jale ¿Verdad? Vamos a pasar al Walmart Antes de llegar a casa Porque a papi Se le antojaron Unas albóndigas ¿Cómo se llaman esas? Las albóndigas Bueno Papi mañana Estilo Estilo Mamá Lupe Mamá Lupe O sea que es mi mamá O sea que es la suegra Ajá Estas albóndigas Yo nunca en mi vida Las había probado La primera vez Me acuerdo Que hizo su hermana Y yo la verdad Nunca las había probado Yo siempre las he probado Las albóndigas Pues como me las hacía A mi mami ¿Verdad? Mi mami las hacía Con chipotlito Así en caldito De chipotla Con frijolitos Y acá papi Las hace muy diferentes Por eso Vamos a Les voy a grabar Todo lo que va a comprar Mi papi Para que Mañana Va a haber videito O sea que en el próximo video Va a ser Cocinando con papi Porque papi Les va a enseñar A hacer esas albóndigas Por eso Les va a enseñar A hacer esas albóndigas Mi Dios Papi Les va a enseñar A hacer esas albóndigas Porque mi mami Tampoco las sabía hacer Una vez también Le comenté Y me dijo Que como se hacían esas Y también le debes A mi mamá Una De hacer tortillas Torteadas Ah pues ese es En el próximo episodio Dijo la canción Dijo mi mamá Dice Yo Dice mi mamá El otro día Me dijo Ya me ves Que ya te había dicho Que quería que le dijeras Cómo hacer las tortas Las tortas Las tortillas Y dice No Dice ahora que ya están grabando videos Pa' qué me dan la receta Mejor me espero A que Lola suba el video De cómo hacer las tortillas Sí Pues ese es otro video Porque no lo podemos poner en dos Sí No Ese va a ser Va a ser Dos videos Las luces Esa compa Trae las luces Apagadas Compa Ay a qué le importa Tú Es una muchacha Anda pensando en el celular Y pues allá deja al hombre No es que si tú puedes prevenir Mírala Se vino con las oscuras Como Chogo No Así es mi gente Y ya En esta Walmart Esta Walmart Por lo regular aquí Todas las Walmart Son 24 horas Vean La mayoría La mayoría son 24 horas Las azules Son las grandes Las super guama Las verdes Creo que es como Más como comida Luego los vamos a llevar A esas Les vamos a enseñar Cuál es la diferencia De Walmart azul Que es el normal Conocido que hay en todos lados Y aquí también Yo me llevé la sorpresa Pues que hay Walmart Verdes Acompáñenos mi gente Pero la azul Es de super guama Vámonos Y aquí viene papi Que va a desconectar Acá la luz Porque si ustedes Pueden ver Es que esta colorina Se pone sus moños Hay veces que le prenden A ustedes solitas Hay veces que le gustan Los piquetes A la canija Entonces aquí Le tengo que mover Y ya Ya vieron ¿Quieren ver? Ahí le pongo Ahí Ahí le pongo otra vez Y aprendió Es pendiente Imagínense A veces está llueve Y llueve Está nevando Y mucho frío Pues se le pone su moño Que no quiere prender El pincho ojito Pues ahí lo Lo pongo Un poco más ¿ käytan... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.